Si sabes que ya te he pondrado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasarlo si es el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis activos van pidiendo más Está aquí tomarlo sin ningún aburro Despacito, quiero respirar tu tío Despacito, déjate y te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos Despacito, firmo las paletas con tu laberinto Desde el de tu cuerpo, todo un manuscrito Quiero vermelar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le soñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me resta pedido Despacito Despacito Quiero respirar tu tío Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Despacito Quiero resumirte besos Despacito Firmo las paletas con tu laberinto Desde el de tu cuerpo, todo un manuscrito Quiero vermelar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le soñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me resta pedido Despacito Y que me resta pedido Despacito Y que me resta pedido